¿Te imaginas poder saber con días de antelación si vas a poder aparcar tu Valenvisi en la Universidad Politécnica de Valencia a la hora que llegue esa clase? Estudiantes de la UPV han desarrollado Bike Explorer, una aplicación que te dará la respuesta. Queríamos predecir el uso de bicicletas porque creíamos que es útil para todos los ciudadanos de Valencia. Saber, por ejemplo, mañana si va a haber bicicletas disponibles o bornes para dejar mi bicicleta. En las estaciones de Valenvisi. Lidia Contreras, Fernando Martínez y Cristina Font forman el equipo que ha conseguido desarrollar esta aplicación en dos días en la cuarta edición del concurso Hack for Good promovido por Telefónica. Han ganado el primer premio en la fase de Valencia y el tercero a nivel nacional. Lidia y Cristina quedaron terceras el año pasado en la fase local del concurso con una aplicación para predecir la contaminación en Valencia. La experiencia les gustó y este año han repetido. Hack for Good es un concurso para jóvenes que deben resolver retos sociales propuestos en torno al desarrollo de aplicaciones y servicios. El objetivo es contribuir a crear un mundo mejor a partir del uso masivo de datos. Tomamos datos históricos del uso de las estaciones de Valenvisi durante los últimos X años. En este caso tenemos datos desde el 2012. Usando ese histórico podemos entrenar distintas técnicas de aprendizaje automático, de Machine Learning. Así consiguen predecir la utilización futura de las estaciones. Ofrecen datos de los bornes que hay libres y de las bicicletas que quedan disponibles. Una aplicación que no solo va dirigida a los ciclistas. La segunda parte es para las agencias o instituciones gubernamentales que quieran conocer el uso que podría tener una estación en un punto en el que ahora mismo no existe ninguna estación. Es decir, pulsando en un lugar del mapa podemos conocer una predicción del uso que tendría esa estación. De momento Bike Explorer es para web pero están trabajando para adaptarla a la telefonía móvil. Se puede aplicar en cualquier ciudad que tenga datos históricos del servicio de alquiler de bicicletas.